Hola, ¿qué tal estás? Ya puedes tomar un asiento, gracias. Bueno, dime cómo te llamas y cuáles son tus apellidos. Muy bien, pues, ¿podrías explicarme un poco así por encima qué es lo que te pasa? Sí, entiendo. ¿Estás tomando algún medicamento ahora mismo? ¿Alguna enfermedad que tengamos que tener en cuenta? No. Sí, ¿cuánto hace que te pasa? Vale, pues, teniendo en cuenta lo que me has contado, lo mejor que puedo hacer por ti es hacerte un examen de nervios craneales. No sé si te lo han hecho alguna vez o sabes lo que es. No, no te preocupes. Es algo muy sencillo, muy rápido y evidentemente no causa ningún dolor. Vale, se trata de un examen para comprobar tus sentidos. Vale, todos tus sentidos. El tacto, la vista, el olfato. Así que ponte cómodo, vale, y vamos a empezar ahora mismo. Muy bien. Creo que vamos a empezar por la vista. Tengo aquí una luz. Y solo quiero que la mires. Es para revisar cómo funcionan tus pupilas. Cómo actúan. Tú solo mira la luz. Muy bien. Vale, ahora quiero que sigas la luz. Pero sin mover tu cabeza. Quiero que solo la sigas con tus ojos. Vale, no muevas la cabeza. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Así vamos. Vale, ahora quiero que sigas mi dedo exactamente lo mismo con la luz. Solo mueve los ojos, no muevas la cabeza. Sigue la punta de mi dedo. Fíjate la punta de mi dedo y síguela. Muy bien. Vale, ahora vamos a hacerlo con la luz. Pero solo quiero que mires a mi dedo. Sigue el dedo, no sigas la luz. Vale, muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora te vas a tapar un ojo, ¿vale? Te lo tapas con la mano, por favor. Así. Vamos a probar primero con un ojo y luego con el otro. Muy bien, te lo tapas. Vamos a hacer el otro ojo. Te tomas el otro ojo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora quiero que revisemos las distancias. Seguramente este examen te va a sonar mucho cuando vas al oculista, si ha sido alguna vez. Tengo esta imagen de aquí con diferentes letras. Te voy a pedir que por filas me vayas leyendo las letras que ves. Vamos a empezar por la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. La sexta fila, la sexta, la sexta, la sexta. La sexta. Séptima, la octava, no te preocupes si te cuesta un poco, es normal. Y la última si puedes leerla Vale, vamos a hacer lo mismo Pero ahora te vas a tapar Un ojo Haremos primero con uno Y luego con el otro Vamos otra vez La primera fila La segunda Tercera Cuarta La quinta La sexta La séptima La octava si puedes Pues vamos con el otro ojo No te preocupes Empezamos otra vez Te tapas el otro ojo La primera fila Segunda Tercera Cuarta La quinta La sexta La séptima La octava Y la número No hace falta que la hagamos Vale Si lo has hecho muy bien Está perfecto Vale, vamos a pasar a la última prueba de la vista Tengo aquí una pizarra Yo te voy a estar escribiendo unos números Y tú me los vas diciendo a medida que los voy escribiendo Vamos a empezar con el primer número El tres Muy bien Siguiente número El cinco Muy bien Siguiente número El siete Perfecto El cuarto número Muy bien Muy bien Siguiente número Perfecto Y por último Exactamente Muy bien Ahora vamos a hacerte la prueba del oído Te explico cómo funciona Yo tengo esto de aquí Esto es un diapasón Y lo voy a hacer sonar cada vez en un lado de tus orejas Tú vas a cerrar los ojos Y cada vez que suene me tendrás que decir en qué lado lo has escuchado En el izquierdo o en el derecho Así que vamos a empezar Cierra tus ojos Muy bien Y voy con el primero En qué lado lo has escuchado Muy bien Vamos con el siguiente ¿En qué lado lo has escuchado ahora? Muy bien En el izquierdo Vamos otra vez ¿En qué lado lo estás escuchando? En el izquierdo Exactamente Perfecto Vamos otra vez Ahora en qué lado lo has escuchado En el derecho Exacto Perfecto Vamos a ir Una última vez Y en qué lado has ido Exactamente Muy bien Vamos a pasar a la siguiente prueba Si te parece bien Esta prueba trata sobre el olfato Voy a darte para oler unos algodones Y tú vas a tener que decirme A qué huelen Van a ser cinco Cinco olores Y tú me dices ¿Qué crees que huele? Es un poco complicado Pero seguramente va a salir muy bien Así que vamos a empezar Empezamos con el primer olor Vale Vale Huélelo ¿A qué crees que huele? Tú tómate tu tiempo Exactamente Huele a coco Muy bien Está perfecto Vamos con el siguiente olor Yo te aviso que cada vez Va a ser más complicado Ok Siguiente olor Huélelo Lo primero que te venga a la mente Vainilla Exactamente Muy bien Vamos Con el tercer olor Este creo que va a ser Facilito para ti Y a qué huele Exacto A menta Muy bien Vamos con el siguiente Vale Dime A qué te recuerda Este olor Tómate tu tiempo Muy bien A rosas Exactamente Y ahora Vamos con el último Este está Un poquito más complicado Vale Este te lo voy a poner Bien cerca Para que puedas olerlo bien Ajá Dime A qué te recuerda Este olor Sí Vas bien Vas bien Podría ser Piensa en otra cosa Pero que sea parecida No vas mal Lo primero que te venga Exactamente Exactamente Olor a manzana Muy bien Lo has hecho Perfecto Y ya estamos por terminar Ya te he dicho Que esto era muy rápido Quiero comprobar Por último El tacto Pero antes Tengo que revisarte Un momento Los músculos de la cara Quiero que gires Tu cara Hacia un lado Así muy bien Y voy a palparte El cuello Dime si lo notas bien Vale Y ahora Gira la cabeza Hacia el otro lado Y Lo notas bien Sí Esto es perfecto Muy bien Vale La Última prueba Va a consistir En Yo tengo Este bastoncillo De aquí Y voy a estar Tocándote En Algunos Puntos De la cara Cada vez Que yo toque Un punto De tu cara Tú Vas a señalarte Con el dedo Y todo esto Evidentemente Va a ser Con los ojos Cerrados Así que vamos A empezar Cierra tus ojos Y Me dices Donde te he tocado Empiezo En la frente Muy bien En el párpado El entrecejo Perfecto En tu mejilla La nariz Muy bien En tu labio En tu otra mejilla Perfecto En la barbilla En la frente En la frente Otra vez Muy bien Y Por último En el pómulo Perfecto Pues Ya hemos terminado Ya te había dicho Que era Muy sencillo Y muy rápido La prueba Ha salido Excelente Yo ya te lo aviso Pero Aún no puedo Darte los resultados Finales Seguramente Los vas a recibir En tu número De teléfono Más o menos A las 24 horas Estate atento Y te va a aparecer Muchas gracias Por venir Y estamos en contacto Y te va a aparecer Más o menos Qu monumental